Y aquí voy Estos son los que cuidan los parques Que le vienen a echar agüita Este parque Dicen que tienen cerca de unas Doscientas manzanas En Acres No sé cuánto puede ser Pero ahí está la flor de Ixote Este parque no más las ciudades que lo cuidan Se ve que lo tienen más o menos No se ve que tienen mucha hierba metida Entre el debajo de los árboles Eso debe estar bien limpio A pesar que la ciudad les paga demasiado dinero Lo tienen Como dicen allá Lo tienen churco Lo tienen sucio Pues vienen hierbao Y como miran ahí está el agua Se queda bien Ahí está el océano Allá está Ahí tienen el paso Para estar yendo hasta allá Caminando por aquí Siempre en el parque Viendo a ver que se mira Está bien bonito Porque está bien Silencio Y unas viejas Ahí haciendo ejercicio Antes aquí había agua Se ve que la sacaron No creo que no es aquí Donde yo vi que había agua Era en otro lado Bueno pues lo echamos El parque de Tacoma Este es el parque más grande que tiene Tacoma Porque los otros Hay otro donde dice Hay un parque donde está Que dice Guapato Pero en ese guapato Se ve muy Muy feo Y este es el más grande Que hay Que hay un parque más grande Que hay un parque más grande Tienen bonitas fuentes aquí Que hay un parque más grande Que hay un parque más grande Está grandísimo aquí Ya voy a estar perdido No me fijé ni de por dónde fue que salí A pesar que trabajo bastante Mi trabajo es de caminar y caminar No me van a creer que ya voy cansado Cansado, cansado Mi camioneta a ver por dónde fue que la dejé Este es el arroz que les digo yo Que saben la montaña se da Pero yo veo que aquí miren Aquí hay también Bueno pues ya les vine a enseñar Lo que es el parque Donde yo vivo A cinco minutos de la casa Donde yo vivo está El parque y el océano También los dos están a la par ¿Qué pasa? Que como uno ya tiene tiempo De vivir aquí Como que ya no lo alegra uno eso Por eso es que uno No va seguido Pero hoy vine Porque para enseñarles Pues a ustedes Vean cómo es Todo esto Cómo es el El pueblo este De Tacoma Esta flor se mira como muy extraña Yo no le ayudo la gracia No le ayudo el color Todavía esto Todavía pasa Aquí vienen las madres de los niños A pasear A enseñarles Verdad Vamos a ver Hasta dónde fue Que dejé mi camioneta Hasta allá arriba Creo Antes ahí en esos charquitos de agua Que se miraban en el parque Habían muchos pescados Habían de todo tipo de colores De pescaditos Pero como Con el COVID Creo que se murieron Porque cerraron el parque Entonces este Quizás no lo venían a asistir Vea el parque Por eso fue que pues Se murieron O los pescaditos Quizás les dio COVID No los vacunaron Antes Quizás Voy camine Camine Bueno pues Los echamos Al siguiente video Bye